Búscame Trata de entender que todo lo que hice lo hice para ustedes Yo sé de dónde vienes, yo sé a dónde vas y yo sé algo más Que tienes el deseo de una vida mejor Que cuando eras niño quería ser mayor Y sé todos tus sueños y sé tu corazón Mi niño dame la oportunidad De llenarte de pureza y de mi tranquilidad Búscame, no hay nada que temer Yo siempre te he amado y nunca te dejé Yo quiero darte más de lo que tú has soñado Tu vida en mis manos siempre podrás confiar Yo quiero protegerte y darte bendición Yo quiero ser tu fuerza cuando tengas dolor No me des tu espalda por favor Oye mi voz Mi niño dame la oportunidad De llenarte de pureza y de mi tranquilidad ¡Gracias! 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 Quiero demostrarte todo mi poder Y quiero llenarte con todo mi placer Y quiero llenarte con todo mi placer La vida te ha engañado con lo que puedes ver Pero hay mucho más de lo que te has fijado Te llamo a mi lado para que puedas ser Un niño de victoria, un niño de amor Un niño rescatado de un barco náufrago Permíteme entrar a tu pobre corazón Te amo y te llamo hacia mi Para que al fin conozcas lo que en verdad es ser feliz Quiero llenarte de mi felicidad Quiero llenarte de mi tranquilidad Buscame, mi niño, buscame Mi niña, buscame, mi niño, buscame Buscame, mi niño, buscame